¿Te gustan tus vecinos o te gustan más los vecinos de aquí? ¿Te gustan más los vecinos de aquí? ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa con él? Me gustan mucho las vecinitas, pero me gustan más las vecinitas de Paco Pino. ¡Vamos! 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 ¡Señor Daniel! ¿Dónde está? Al que le pregunto no se cambia, se cambia. El que está dentro y los dos del lado. Los dos del lado. Rubio, por ejemplo, dice Camilo. Pues Camilo no se cambia. Ni él tampoco se cambia. Los laterales. ¿Vale? ¿Te gustan los vecinos? ¿Te gustan los vecinos de? ¿Te gustan más los vecinos de? ¡Vale! 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 ¡Vale!